Autoridades de las Universidades Nacionales de Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y Catamarca mantuvieron una reunión en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud con el objetivo de avanzar en la implementación del doctorado en estudios sociales y políticos regionales. Esta nueva propuesta formativa aprobada por la CONEAU será el primer doctorado a dictarse desde la mencionada unidad académica. Dicha iniciativa tendrá la particularidad de proponer una red de trabajo conjunto entre cuatro universidades en base al abordaje y el estudio de problemáticas sociales de la región con una mirada sinérgica, complementaria y empática. El autoeléctrico desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero continúa generando impacto por su amplio aporte como modelo de electromovilidad, innovación tecnológica y aprovechamiento de energías renovables. Tiene varias aristas. Una es la parte ambiental. Estamos poniendo un vehículo que no consume combustibles fósiles, no genera gases de efecto invernadero. Por otro lado, segundo, la carga es eléctrica al 100% y la carga la vamos a realizar aquí en el parque industrial a través de un sistema de paneles fotovoltaicos que tenemos instalado, con lo cual le damos una total sustentabilidad a este vehículo, que sea totalmente verde. Por otra parte, de eficiencia energética, estamos poniendo un vehículo con un motor eléctrico que tiene un rendimiento mucho mayor que los motores de combustión interna que funcionan a nafta y a gas. Eso representa un ahorro energético, tanto evitar consumir combustibles fósiles. Nosotros estamos formando, capacitándonos con esta conversión, aprendiendo para poder transmitirlo a futuros profesionales, técnicos, la idoneidad, la capacitación que hemos tomado en el desarrollo de este vehículo y poder a futuros formar profesionales que puedan trabajar y hacer la conversión. No solo la conversión, sino entender un poco el funcionamiento del auto eléctrico, porque en el futuro van a venir no solo las conversiones, sino también están ingresando autos eléctricos fabricados de cero kilómetros. Va a haber que atender a sus autos, va a haber que hacerle mantenimiento, va a haber que solucionar fallas y tenemos que estar preparadas, la sociedad preparada. Esto va a generar a la larga puestos de trabajo, tanto conversión como para tareas de mantenimiento para este nuevo paradigma, diríamos, de la movilidad eléctrica. Nuestra universidad recibió la visita de Leandro Parache, el gerente regional de la compañía Globant. En este sentido, autoridades de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE, la Dirección de Ciencia y Tecnología de la provincia y la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, organizaron una reunión con el propósito de dialogar sobre las necesidades y perspectivas del mercado laboral actual en materia informática. Entre dichas acciones, se destaca la formalización de un convenio de pasantías que permitirá a estudiantes sumar experiencias y ampliar sus posibilidades de cara al ejercicio de su futura profesión. Desde una perspectiva interdisciplinaria, estudiantes, docentes e investigadores continúan trabajando en el proyecto de voluntariado universitario titulado Arquitectura con Tierra para el Desarrollo Local Sustentable del Hábitat Rural Campesino. Este trabajo surge a partir de una demanda de unas organizaciones, la Organización UPSAM, respecto a poder recuperar saberes y prácticas constructivas ligadas al uso de la tierra como material de construcción. Este trabajo se desprende de un proceso de investigación, de una beca doctoral de la que yo formo parte y en ese marco de ida y vuelta, conversación con referentes de la organización y con las comunidades, hemos llegado a un acuerdo de implementar formación en construcción con tierra en ese recorrido de mi paso por los territorios de las organizaciones. Estos procesos de formación que hemos ido articulando con las organizaciones han desencadenado en la conformación de un proyecto común en lo que podamos poner en práctica los conceptos que veníamos trabajando y ha surgido como propuesta un espacio para los peregrinos de Huachana. A partir de eso se han desprendido nuevos talleres de construcción, como el caso de Toro Pozo, donde hicimos un taller de clasificación de suelo.